¿Qué es el sargento primero Olvin Cabrera de la estación de bomberos de esta ciudad de Olanchito? A continuación nos da un informe de las actividades más relevantes. Actividades que refiere del fin de semana, de las 72 horas, lo que es desde el día viernes. El día sábado comenzó lo que es con el operativo del feriado morazánico, instalando lo que es un punto de control en la CEDA 13 a la salida hacia el sector de Zabá. De igual forma tenemos también varios acarreos de agua, tenemos también un incendio en Zacatera y lo más relevante lo que es el día de ayer, donde lastimosamente tuvimos un accidente de tránsito a unos 600 metros de donde tenemos el puesto de control, donde resultaron heridas 7 personas. Según información, estas personas se trasladaban del sector de Arenal hacia la ciudad de La Ceiba, donde lastimosamente lo que es la fémina que conducía lo que es el vehículo perdió la vida. ¿Cuáles son las medidas este año para los viajeros en esta semana morazánica? Pues la verdad que principalmente recordemos que lo que es el COVID-19 no se ha ido, no ha terminado, que guarden lo que son las medidas de bioseguridad. Si transportan más de cuatro personas en los vehículos, que transporte todo con mascarilla, por el bienestar de ellos mismos, que utilicen lo que es el gel antibacterial, perdón, y que recuerden lo que es el distanciamiento cuando estén en alguna playa o en algún bañario. De igual forma lo que es cuando se conduzcan en las principales carreteras de nuestra ciudad, que es de nuestra ciudad igual de todo lo que es Honduras. Recordemos que ahorita en el feriado morazánico hay mayor tráfico debido a los vacacionistas, verdad, las vacaciones que se dan y que moderan lo que es la velocidad de los vehículos, más que todo, porque recordemos que imagínense el día de ayer domingo, comenzando lo que es el feriado morazánico, podemos decirlo así, y ya tenemos lo que es el primer accidente, lo que es en la salida de nuestra ciudad, pues lastimosamente, pero igual a los motoristas que se conduzcan con su vida de precaución, de igual forma, cuando miren lo que son los puntos de ese carretero, que por lo menos bajen un poco lo que es la velocidad, porque estamos viendo de que miran lo que es el punto de control que tenemos en la salida aquí de Lanchito, y pasan como que no hay nadie ahí, pues la verdad, creo que ellos le tienen un poquito más de respeto a lo que son los conos azules de la Policía Nacional, pero si miran lo que son estos conos rojos que tenemos nosotros ahí, ellos pasan como que no hay nadie, entonces el llamado a los motoristas, recuerden que nosotros también somos autoridad. Con imágenes de José Fuentes, Jocelyn Oyuela, Noticias Canal 23.